Hoy volamos hasta un monumento natural, los órganos de Montoro. Solo la naturaleza y el tiempo podrían crear esta increíble escultura de roca, una asombrosa formación geológica situada a medio camino entre Julbe y Villarluengo. Agujas de piedra caliza de más de 200 metros de altura, formadas durante milenios por la erosión de agua, viento y hielo. Impresionantes desde el aire y desde la tierra. Desde el mirador situado junto a la carretera A-1702, también llamada The Silent Road, disfrutaremos de unas espectaculares vistas y aunque nosotros nos encontramos ese día con un cielo cubierto y brumoso, les aseguramos que la visita bien vale la pena. Bajo los órganos de Montoro discurre el cauce del Guadalope, que serpentea entre la mole calcárea. Les prometemos que una excursión por este paraje turolense les dejará sin hablar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.